Algunos días estoy sonriente, otros días me siento diferente Hay días que no puedo de reír parar, hay otros en los que quiero llorar Si me mojo no debo gritar, todo está bien, ya pasará Cuento hasta 10 y respiro, si me molesto no grito Porque mis emociones puedo expresar, pero primero tengo que respetar Cuento hasta 10 y respiro, primero entiendo el motivo Y así cuando comprendo puedo explicar, las cosas que pensé me hicieron sentir mal Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Cuento hasta 10 y respiro, si me molesto no grito Porque mis emociones puedo expresar, pero primero tengo que respetar Cuento hasta 10 y respiro, primero entiendo el motivo Y así cuando comprendo puedo explicar, las cosas que pensé me hicieron sentir mal Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Suscríbete al canal!